Tú que al pie de las palmeras, junto a la orilla del mar En esta noche dijiste para soñar Y volví loca de amores, de tu inquietud a gozar Más te desapareciste en el mar Dime por qué te alejaste, por qué me dejaste tan sola y sin ti Ahora me paso las horas, junto a la orilla del mar Y le pregunto a las horas, si volverás Y ellas parecen decirme que no saben dónde estás Dime por qué te alejaste Por qué me dejaste tan sola y sin ti Ahora me paso las horas, junto a la orilla del mar Y le pregunto a las horas, si volverás Y ellas parecen decirme que no saben dónde estás Dónde estás Un saludo Un saludo Gracias.